Me dejaste con él en mi herida ¿Por qué te fuiste? Así de mi vida Te alejaste Es cuando yo más te amaba Te daba todo mi cariño Y de lo más lindo que me ha pasado Ahora me queda recordar Todo lo bonito que tú y yo vivimos Yo te sigo amando Y llevo en mente en mi corazón Yo te llevaré por siempre Recuerdo el primer día en que nos conocimos Recuerdo el primer día en que anduvimos Me dejaste con el corazón hecho pelas Lo seguido me dejaste Yo no creo que sane Este herido es muy grande ¿Dónde está todo ese amor que tú me curabas? Y me decías que tú estarías conmigo Para toda la vida No puedo sacarte de aquí de mi mente Te amo No puedo negarlo Te amo Te amo Que no podras cerrar Nunca jamás Dolor 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 Del amor Mataste esa ilusión en mi corazón Pero las estrellas y la luna calumbraba mi camino Y lo maldito, viste que me ha pasado y aún yo sigo enamorado Y aunque me duela el alma el corazón, yo te digo adiós mi amor No puedes ir feliz dejándome con el corazón Hecho pedazos, herido me dejaste y no creo que sane Esta herida es muy grande, me arrepiento de haberte conocido Tú me dejaste con el corazón bien herido Yo he sufrido porque tú te has ido, pero te digo algo, te amo No puedo negarlo de ti, yo sigo enamorado Ahora me queda recordar todo lo bonito que tú y yo vivimos Yo te sigo amando, te llevo en mi mente, en mi corazón Yo te llevaré por siempre Yo te llamo dolor, te amo Tu adiós me dio y también mató en mi La ilusión, aquí en mi corazón, aquí en mi corazón Llevo una herida cruel que no podría cerrar Nunca jamás dolor, nunca jamás dolor Nunca jamás dolor, te amo Te amo, tu dolor No, 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 no Gracias por ver el video.